Él nunca abandona sus justos, siempre nos rodea con su escudo de protección Estamos rodeados Señor, que nos guardas, nos proteges Gracias Señor, hoy te adoramos con todo lo que somos Levanta tus manos y adora al Señor Tú preparas una mesa para mí, en presencia de mis enemigos Cuerpo y sangre perdiste tú por mí, así peleo mis batallas Tú preparas una mesa para mí, en presencia de mis enemigos Cuerpo y sangre perdiste tú por mí, así peleo mis batallas Creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto, por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Canta esto Canta esto En el valle, estás junto a mí No tengo nadie Con tu gracia Por siempre junto a mí Mis armas son amor y adoración Así peleo mis batallas ¿Cuántos pueden decir yo creo Señor? Creo que Tú has vencido Levanto hoy mi canto Por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Oh, oh, oh Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es como venzo Te adoro, te exalto Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Cántalo Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así es Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Porque aunque un poderoso ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Porque el Señor está de mi lado Puedo fallarme la salud Debilitarse mi espíritu Pero el Señor es la fuerza de mi vida No estoy rodeado por ti Aunque vea Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Oh, oh, oh Vamos ejército de Dios Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Es el peleo misma Y el espíritu está no Rodeándote Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado Estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas 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 Vamos, cántalo Así peleo mis batallas Así peleo, eso es Así peleo mis batallas Ahora tus manos al cielo Vamos, adóralo Él es digno Ahora vas a empezar Con tus propias palabras A adorar al Señor A exaltar su nombre Porque mientras tú lo adoras Él construye su trono sobre ti Sobre tu casa Y sobre tu situación Y empieza a vencer Toda batalla Todo lo que se esté librando En contra tuya Vamos, pueblo de Dios Exaltelo ahí ¿Por quién es Él? Porque Él es bueno Él abrió el mar en dos Él dio un camino al pueblo Cuando parecía que no había De Él brotó agua De Él brotó alimento Y Él hoy quiere hacer lo mismo contigo Vamos, extiende tus manos al cielo Señor, te adoramos Te exaltamos solamente a ti Solamente a ti Te adoro, te adoro, te adoro Te exalto, te exalto, te exalto Te adoro, te exalto, te exalto, te exalto Te adoro, te exalto, te exalto, te exalto Eres fiel y verdadero Tú me rodeas Señor Yo lo sé